aeropuerto barajas madrid ecuatorianos por el mundo aeropuerto principal de la capital española en madrid 10 de abril del 2017 en el aeropuerto barajas de retorno a casa ahí está el avión donde me voy no he tenido muchos que me vengan a pedir poquitas chao nos deja muy tristes que se van haganos una fotografía sí hola chico ¡Chao, Madryn! ¡Chao! ¡Saludos desde Madrid! ¡No! ¡Estoy muy triste! ¡Estoy muy triste! ¡Estoy muy triste! ¡Llevame a Madrid! ¡No sé cuándo viene! ¿Cuándo vuelve? ¡Cuidado mi vida! ¡Por acá! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias España! ¡Gracias Madryn! ¡Saludos a mis lindos amores! ¡Soy en Ecuador! ¡Mi mami! ¡Mi papi! ¡Que los adoro! ¡Y a todos mis hermosos gatitos! ¡Que los amo con todo mi corazón! ¡Y que siempre están aquí! ¡Y nada! ¡Que Dios te los bendiga siempre! ¡Yo muy feliz de estar aquí con mi hermanito y mis gatitas que vinieron a visitarnos! ¡Es que ha sido un máximo! ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Lo hemos pasado genial! ¡Y muchas gracias a todos! ¡A Glendita, al papito! ¡Que son tan generosos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡Chao! 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 ¡Uy! Aeropuerto Barajas ¡Chao! 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 Gracias.